La soledad que tengo no me la quita nadie Mientras disfruta el cuerpo el alma se deshace La traición mató un poco al corazón La buzón para olvidarte es el alcohol Solo sonrío cuando bailo y borro mi sufrir Si alguien quiere unirse, bienvenido al destino Me moveré y sudaré hasta mojar todo mi cuerpo Me verán y ya querrán bailar Me moveré y sudaré hasta mojar todo mi cuerpo Me verán y ya querrán bailar Muévelo, muévelo, en una aventura disfruta la diversión Muévelo, muévelo, en una aventura disfruta la diversión La traición mató un poco al corazón La buzón para olvidarte es el alcohol Solo sonrío cuando bailo y borro mi sufrir Si alguien quiere unirse, bienvenido al destino Solo sonrío cuando bailo y borro mi sufrir Muévelo, muévelo, en una aventura disfruta la diversión Muévelo, muévelo, en una aventura disfruta la diversión La traición mató un poco al corazón La buzón para olvidarte es el alcohol Solo sonrío cuando bailo y borro mi sufrir Si alguien quiere unirse, bienvenido al destino Baila así, solo para mí Baila así, solo para mí Baila así, solo para mí